¡Vuelvo a casa herido vencido en mi traje de cala manchado! Deslumbrado por un show de invierno apagado por mi propio cuerpo La marea nos llevó muy lejos, ahora toca nadar contra todo Saco fuerzas, me armo, me afilo, soy consciente, se aproxima el frijol Tras la puerta mi propio armagedón, de guitarras y camas vacías Del efectivo medicamento, de este nocivo paso del tiempo Ardo como algún timón, hombre sobre la tierra, desaparezco en mi silencio Ardo como algún timón, hombre sobre la tierra, desaparezco en mi silencio Ardo como algún timón, hombre sobre la tierra, desaparezco en mi silencio Ardo como algún timón, hombre sobre la tierra, desaparezco en mi silencio Ardo como algún timón, hombre sobre la tierra, desaparezco en mi silencio Ardo como algún timón, hombre sobre la tierra, desaparezco en mi silencio Ahora solo soy un miserable más, al azar de mis propios zarpazos. He bastado por mi propio daño, ardo como el último hombre sobre la tierra, la tierra desapareció en mi silencio, ardo como el último hombre sobre la tierra, desapareció en mi silencio. ¡Gracias por ver el video! Hace poco mudaba tan alto, ahora solo soy un miserable más, al azar de mis propios zarpazos. He bastado por mi propio daño, ardo como el último hombre sobre la tierra, desaparezco en mi silencio. Ardo como el último hombre sobre la tierra, desapareció en mi silencio. ¡Bravo! ¡Bravo!